El panista Diego Fernández de Ceballos estalla contra Delfina Gómez, la secretaria de Educación Pública, y la llama iletrada, inepta y ladrona. Aseguró que es una infamia que la secretaria de Educación Pública se encuentra en sus manos, pero a los pies del presidente López Obrador. Como cereza en este pastel de porquería está al frente de la Secretaría de Educación Pública una iletrada, inepta y ladrona llamada Delfina. Cientos de documentos públicos que nadie ha tildado de falsos, llevaron a las autoridades a tener por plenamente probado que la nada fina Delfina, hoy secretaria de Educación, se vio beneficiada, en una palabra se robó para su beneficio y de Morena, el diez por ciento, como tú lo has dicho, de los salarios de sus trabajadores más pobres, cuando ella era alcaldesa de Texcoco. Finalmente, como corolario de esa infamia, Tartufo, con su investidura de alteza pequeñísima, sale en defensa de la arpía, diciendo, como lo hemos escuchado, que Delfina es honesta y que está orgulloso de ella. Pues poco le faltó José para que la agregara como corcholata de Morena para la presidencia de la República.